No, aquí la salida de Griffith, ¿no? De Milwaukee, ¿no? Siendo segundo del este con un balance de 30-13, ¿no? Supuestamente lo echa Anteto, ¿no? Porque no quería, no me veía bien el juego del equipo. Y llega el equipo 2-Ribbers, ¿no, Ángel? Amigo. Pero supuestamente Anteto, y si luego Anteto ha dicho, me ha sorprendido mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué va a decir? No, lo he echado yo. Yo lo eché, yo no. Hombre, también ha salido la información esa, que seguramente hayáis leído, de que Anteto no quería jugar para Nurs, ¿no? Que por eso no fichó Nurs para Milwaukee. Por eso pidió a Griffith. Y pidió a Griffith, sí. Pues, peor todavía, ¿no? Si quiso él que fuera a Griffith y luego dice que lo echen, pues, tremendo. Y habrá dicho ahora que 2-Ribbers, entonces. Pues, no lo sé, no te puedo decir. ¿Tú cómo ves, Ángel, tú que conoces bien a 2-Ribbers en Milwaukee? Pues, lo de siempre. Big and roll del rato y ya está. Va a cambiar en Big Harden por Anteto y Lila. Sobre explotación de minutos. Y alrededor, pues, tiradores. Y ya está. Y que tampoco, y lo malo que tenía 2-Ribbers es que no le daba oportunidades a los jóvenes. En este equipo casi que no hay jóvenes. O sea, con lo tanto, esa parte la tiene cubierta. Yo por eso, cuando salieron esas imágenes del siguiente partido, ¿no? Que salían todos los Bucks ahí bailando y tal. A ver, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué se alegrarán si viene 2-Ribbers? Si vais a jugar 4-4. A la noche. Hombre, pero yo creo que ahí todavía no era oficial, ¿no? Cuando empezaron a bailar. Sí, 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 sí. Bueno, lo filtraron ya a Wagnarovski a poco rato. A la hora, sí. A mí lo que de todo esto me ha sorprendido mucho, que no lo sabía, es que 2-Ribbers era un consultor de los Bucks. O sea, le consultaron a él que quién podía ser el entrenador, ¿no? Y dijo, hombre, pues me tenéis a mí aquí, ¿no? Estoy aquí en el paro, ¿no? A mí lo que es algo precio amigo. Pero me parece que, no sé, como muy poco profesional, salvo que ya estuviera hablado, te contratamos de consultor, pero el fin es que te vamos a poner dentro de 2 días en lugar de Griffin. Sí, puede ser, claro, ¿no? A lo mejor te dicen, oye, pues si vemos que la cosa no va bien, eres una de las opciones, ¿no? Que vamos a manejar. Porque, claro, si eres consultor, tienes que hacer informes, tienes que hacer cosas, ¿no? Se supone, ¿no? Pero, bueno, también estaba el SPN, ¿no? O, bueno, no sé si el SPN o algún de comentarista, ¿no? Sí, el SPN. Entonces, no sé, es decir, yo creo que si tú estás de consultor, o yo creo que una franquicia que contrata a alguien de consultor, tiene que ser alguien que sea independiente. O sea, tú le contratas de consultor, pero que sepa que no va a ser nunca entrenador, no sé cómo decirle. ¿Me explico? Sí, sí. Es que me parece todo esto un rollo que se han montado los Bucks. O sea, yo creo que le tenían ahí contratado en la sombra. Porque no les ha convencido, a lo mejor, en el training camp y el comienzo de temporada. La verdad es que parece un poco malhumorado, ¿no? Y, en fin, este. Aunque, bueno, dos rivers tampoco es muy simpático. Bueno, pero, bueno, a lo mejor no es un poquito más que Nurs, ¿no? No. Hombre, va, ante todo, si no quieras jugar para Nurs o por algo sería. No lo sabemos. A lo mejor no le gustan los entrenadores blancos, yo qué sé, o con gafas. Ya sabes cómo son muchos jugadores, ya son muchos antojitos, ¿no? Especialmente. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia, que es la de… Bueno, ya que hablamos de esto, Maxi criticó a dos rivers pocos días antes. Porque dijo que el año pasado, cuando estaba jugando de titular, jugando muy bien, tal, y se lesionó uno del tobillo, estuvo un mes fuera y cuando volvió le puso en la segunda unidad. Y dice que no le gustó, ¿no? La falta de confianza y tal. Y luego ya, a los pocos días, fichan dos rivers por Milwaukee y le preguntan, ¿qué te parece? El otro no me alegro mucho. Bueno, puede ser cierto, ¿no? Se alegra por él. O sea, uno quita el otro. Y 40 millones por tres temporadas, ¿no? Bueno, pues eso no sé exactamente, pero vamos, este cobrará bien, ¿eh? Sí, eran 12 millones al año y el piquito este era la temporada esta. O sea, yo creo que eran… Bueno, no sé si lo sabe Cris o Daniel, ¿no? Era tres temporadas y media por 40 millones. O sea, y era 12 millones por año y el piquillo que quedaba era este año. Y de todas formas, yo creo que esto era crónica de una muerte anunciada, ¿no? A ver, yo sinceramente pensaba que le iban a echar a final de temporada. No, porque la NBA no es muy habitual en los cortes, ¿no? En media temporada. Pero ya veníamos diciendo que se le iban a pegar, ¿no? Es que no tenía ningún tipo de consistencia a los backs. Mucho punto y nada más. Y además, muy crítico siempre Anteto, ¿no? Con el entrador. Yo creo que le dijeron, mira, tenemos a Nurs, a Griffin y a otro por ahí. Y dijo, uff, pues me quedo con este. Y luego le ha conocido y no le ha cuadrado y ya está. Eso.